Bienvenidos a un nuevo episodio de SmartUp. Yo soy Esteban. Yo soy Carolina. Y yo soy Rafa. En el episodio de hoy conversamos con la doctora María Luisa Ávila. Doña María Luisa es médica, pediatra, infectóloga y jefe de servicio de la área de infectología del Hospital Nacional de Niños. También fue ministra de salud del año 2006 al 2011. Actualmente es docente de la Universidad de Costa Rica y es miembro de la Academia Nacional de Medicina de Costa Rica. Además, Doña María Luisa forma parte del Consejo para la International Society for Infectious Diseases y en la Red de Enfermedades de Kawasaki en América Latina. Adicionalmente, ella es una investigadora afiliada al Centro de Modelaje y Análisis de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Yale. Disfrutamos muchísimo de nuestra conversación con Doña María Luisa y esperamos que ustedes la disfruten tanto como nosotros. Primero que todo queremos agradecerle un montón este espacio que nos está regalando para conversar un poco más sobre los temas que están impactando este momento Costa Rica, Costa Rica para el mundo. De verdad es un honor para nosotros tener una profesional de su calibre en este caso y darle la bienvenida también a quienes nos escuchen en este nuevo episodio. Para poner un poco la conversación en contexto, hoy 24 de julio que estamos conversando se han registrado hasta el momento 13.129 casos en Costa Rica y 15.5 millones a nivel global. Y pues obviamente es fácil, lo hemos visto, acostumbrarse a la pandemia y perder perspectiva un poco de la amenaza tan real que esto representa. Entonces, para comenzar esta conversación queremos conocer su perspectiva como profesional de salud sobre cómo han sido los últimos meses en la primera línea de atención en la pandemia y cómo se ha sentido pues esta amenaza. Bueno, sin lugar a dudas de las cosas que esto más ha generado han sido sensaciones de incertidumbre. Creo que todos hemos pasado por eso, no saber qué nos van a decir en la conferencia de prensa del viernes para las acciones que se van a tomar a la semana siguiente, cómo van aumentando los casos, se van a saturar las unidades de cuidado intensivo, qué grupos de personas van a morir. Y obviamente eso hace que uno pase por cualquier cantidad de sentimientos acompañando a esa incertidumbre, como muchas veces son la tristeza, la frustración, el miedo, el enojo. Y ustedes lo ven todos los días en las personas que los rodean y por supuesto en redes sociales que ahora que tenemos que tener distanciamiento físico, pues la gente está utilizando mal las redes para expresar sus sentimientos y por supuesto para tratar de conectarse con sus amigos, con su familia y con gente que ni siquiera conoce. Claro, doña María Elisa, y entendemos que la situación que estamos viviendo en el país es compleja y nos ha obligado a todos de una u otra forma a cambiar muchos aspectos de lo que conocemos como nuestra vida cotidiana. Más allá de esto, la situación también ha generado un cambio forzado a nivel organizacional. Esto obviamente para asegurar la seguridad tanto de su fuerza laboral como la de sus clientes. Entonces, ¿cuáles son algunos consejos que usted nos podría dar para brindarle a emprendedores, innovadores y comunidad empresarial en general acerca de hábitos y políticas que pueden generar para reducir el riesgo en medio de toda esta situación que vivimos? Yo creo que uno de los puntos fundamentales es ser capaz de innovar. Ustedes que son gente joven y que se acostumbró, por ejemplo, a las redes sociales, a tener televisión, Netflix, juegos de video, una serie de cosas, probablemente como niños se aburrieron muy poco. Y realmente el aburrimiento no es malo porque ahí sale el ingenio. Uno más va chiquillo, obviamente, que no había todo este tipo de tecnología, se aburría y tenía que inventar cómo entretenerse y cómo jugar. Creo que en este tipo de situación estamos ante una cuestión parecida. Tenemos que tener, número uno, la capacidad de innovar. Todas aquellas actividades que puedan ser realizadas en el teletrabajo a la distancia, donde se reduzca menos la cantidad de gente, eso es lo ideal. Evidentemente, no todo mundo puede teletrabajar. Pero vean ustedes qué curioso. Hasta nosotros en el Hospital de Niños y la Caja en general, tuvo que innovar para que la mitad de los equipos pudieran estar teletrabajando para que todos, si había una infección, no se infectaran juntos. Les pongo el ejemplo de los neurocirujanos. Ellos son como seis. Si un neurocirujano se enferma y expone a los otros cinco, el país se quedaría sin la posibilidad, bueno, al menos en el Hospital de Niños, sin la posibilidad de un manejo tan terriblemente especializado. Entonces, los equipos han tenido que dividirse, la gente ha tenido que irse a la casa a dar teleconsulta, a llamar. Entonces, yo creo que aquí la palabra que vos usaste hace un momento, Esteban, innovar va a ser necesario. Por otro lado, estar consciente que las medidas que el Ministerio está impulsando, el distanciamiento físico, el lavado de manos, el uso de equipos de protección personal, ya sean caretas, cubrebocas, anteojos, va a ser fundamental para tratar de mediovolver a una relativa normalidad cuando más actividades económicas se abran. En todo este tiempo, también se ha mantenido la narrativa de que la crisis sanitaria y económica es un asunto del 2020. Todos hablamos de que este es un año perdido, que ya queremos que sea el 2021. Sin embargo, no tenemos ninguna certeza de que el otro año vaya a ser distinto. Recientemente, la discusión de vacunas y posibles tratamientos ha estado muy a flote en el discurso nacional. Entonces, ¿cuál cree usted que debe ser la expectativa de tiempo para volver a la normalidad, especialmente para países como Latinoamérica que tal vez no tengan rápido acceso a vacunas? Bueno, honestamente, yo creo que nosotros nunca vamos a volver a la normalidad que conocíamos. ¿Y por qué? Porque independientemente de que aparezcan medicamentos o bien que ya podamos tener acceso a las vacunas, hay un montón de cosas de nuestro diario vivir que como sociedad mundial va a tener que cambiar. Por ejemplo, todo este tema de la inocuidad alimentaria, del manejo de alimentos, lo que ha pasado en China, donde coexisten en un mismo mercado animales vivos con animales muertos, no tienen una separación de los productos entre lo que son carnes, lo que son mariscos, lo que son pescados. Entonces, todo eso es un caldo de cultivo ideal para que salga un nuevo virus. Y salió el coronavirus. Sin embargo, la humanidad también se enfrenta a otro riesgo pandémico que son los virus de la influenza, que ya en el 2009 tuvimos nosotros esa pandemia que por supuesto no fue ni parecida a esta. Entonces, creo que sí vamos a tener que cambiar un montón de cosas. En primer lugar, darle mucha importancia a la salud antes de perderla. Ustedes, como personas jóvenes, no tienen que esperar a estar enfermos para atenderse. Tienen desde ya y desde que somos niños, comer bien, tratar de no exponernos al humo del tabaco, que ya ustedes vieron que es un factor de riesgo para morir, mantener un peso saludable, mantener salud mental. Pero ¿qué es todo esto? Determinantes de la salud. Entonces, los gobiernos van a estar o están desde ya y desde antes obligados a facilitarle a las personas espacios que les produzcan salud. Y lo vimos, esta pandemia donde más nos golpeó fue en el rostro con la palabra inequidad. Porque los países que más han sufrido son los países que tienen mayor inequidad. Y eso ha sido, ven ustedes a Estados Unidos, ellos tendrán mucho dinero, pero no tienen un acceso adecuado a los servicios de salud. Tienen un montón de gente que está indocumentada, que no tiene seguro. Si la persona tiene un seguro más o menos malo y va a que lo atiendan, le van a dar una atención más pobre. No le van a dar la misma atención que le harían a una persona con un súper seguro. Entonces, yo creo que nunca vamos a volver a ser la misma sociedad que éramos antes. Puede ser que lleguemos a ser una mejor sociedad. Y con el tema de vacunas, bueno, ayer precisamente estaba dando una charla de vacunas que me pidió la Sociedad Guatemalteca de Pediatría. Y una de las cosas que yo mencionaba era que ya afortunadamente hay tres vacunas que llevan un camino bastante avanzado. Incluso los chinos que están utilizando una vacuna en su personal militar, que son millones de militares, y ya la aprobaron para ese grupo. Bueno, va a ser muy interesante el resultado que de ahí salga. Y algunas otras compañías están haciendo estudios que involucran a Latinoamérica. Brasil, por ejemplo, está participando. Los argentinos están participando. Eso hace que posiblemente vayamos a tener mejor acceso a las vacunas. De medicamentos hasta ahora no hay ninguno que haya mostrado una efectividad adecuada. Se han utilizado antivirales con relativo éxito. Se tiene mucha esperanza en este suero de convalescientes y en el suero como el que preparó el clomiro picado, que es a través de caballos, de suero de caballo. Pero todavía son fases en que no podríamos decir va a funcionar o sí va a funcionar. Hay que esperar el desarrollo clínico. Completamente. Y como hablábamos un poco también de este asunto de las vacunas y cómo han estado evolucionando la situación de buscar un tratamiento durante todos estos meses, que ya como usted ha comentado, doctora, hay tres vacunas que ya están en fase 3 de investigación. También es importante hablar del tema de investigación a nivel país, que es muy importante para también el desarrollo nuestro propio dentro de Costa Rica poder incentivar un poco más la investigación. Entonces, ¿qué tan importante sería para el nivel país incentivar a las personas, a los jóvenes investigadores a innovar, a buscar soluciones y tratamientos para este coronavirus y también para, en este caso, buscar el apoyo para ellos? Fundamental, 100%. Ustedes son jóvenes, posiblemente no recuerdan lo que pasó hace muchos años en el país, donde un señor de apellido Corrales puso un recurso de amparo contra la investigación clínica en el país. Eso hizo que durante muchos años, hasta que salió una ley, no se pudiera hacer investigación clínica en Costa Rica. ¿Qué pasó con eso? Que mucha gente que estaba haciendo investigación clínica migró hacia otro país. Centros de investigación que eran muy sólidos, que venían haciendo investigación muy buena, que tenían más de 100 empleados directos y otro montón indirectos, tuvieron que cerrar sus puertas. Y durante muchos años aquí no se hizo investigación clínica. Ya hay una ley, pero poderse recuperar de eso fue terrible. De hecho, no nos hemos recuperado. De hecho, en este momento no hay nadie, ni siquiera que tenga opción a ser considerado para hacer un ensayo clínico controlado con una eventual vacuna en una fase 3. Entonces, imagínense ustedes que gracias a este recurso de amparo y a que la sala lo acogió de una mala manera, porque pudo haberlo acogido y decir, bueno, sigan investigando, pero tienen un plazo de tantos años para hacer la ley de investigación. No se hizo. Entonces, todo eso se atrasó enormemente. Así que ahora, la participación que se pueda tener desde las universidades, la unión público-privado, la misma Caja Costarricense del Seguro Social, que puede hacer una investigación, tiene gente buena, gente que ha venido destacando en el campo de la investigación durante muchos años, se podría hacer. Pero, de nuevo, vean ustedes cómo la, cómo la podríamos llamar, la mentalidad obtusa de una persona que pone un recurso de amparo paraliza una actividad tan importante como la investigación clínica. Así es que este señor, creo que era José Miguel Corrales, sí me acuerdo el apellido, pero el nombre, la verdad, no estaba muy segura. Creo que a este señor José Miguel Corrales le tenemos que dar gracias por haber obstaculizado la investigación clínica en Costa Rica. Por supuesto, Alfredo, perfecto. Y sí, en este caso, con las, con esta situación extraordinaria que estamos viviendo en este momento de Costa Rica, es también importante recalcar que es difícil tomar decisiones importantes también para que la población las llegue a acatar y también que la población llegue a adoptar esas medidas de manera, tomarlas de buena manera. Entonces, en este caso, usted, como fue ministra de Salud en el periodo entre el 2006 y el 2011, también le tocó en ese momento atender lo que fue la pandemia del H1N1. Entonces, respecto a eso, ¿qué lecciones le puede dar a la comunidad innovadora y a los que están escuchando sobre el manejo de la prisión y sobre la oposición que puede tener también en el trabajo, en este caso, cuando se le tocan tomar esas decisiones? Yo creo que una ventaja que tenemos los médicos, por supuesto, sin menospreciar a ningún otro profesional de ciencias de la salud, es que se nos entrena para tomar decisiones y que las decisiones sabemos porque siempre hay un médico tratante que va a depender de esa persona. Yo puedo hacer 80 mil interconsultas, oír la opinión de todos los demás colegas, pero al final, como médico tratante, tengo que tomar la decisión. En el caso de la salud pública es igual. Ustedes se nutren de una serie de profesionales, todos muy competentes, que le dicen a usted cuál es su visión del panorama. Pero al final, la decisión se tiene que tomar en el día al saber y entender del ministro de Salud, que es el que carga la responsabilidad en sus espaldas. Obviamente, también tenemos que cuidar nuestra salud mental, tenemos que descansar, tenemos que tratar de tener días, en este caso, libre de COVID, para podernos centrar y porque además, aunque pareciera ser que el COVID nos está llenando todos los espacios de la vida, todavía siguen otro montón de enfermedades. Empecemos por el dengue, que este ha sido un mal año para el dengue. Otro montón de enfermedades que hay que atender y que obviamente la salud pública también tiene que potencializar el tema de promoción de la salud, prevención de la enfermedad. Muy preocupada, en realidad, por el que los esquemas de vacunación, las coberturas caigan porque los papás no están llevando los niños a los cebais a vacunar y no hay los equipos técnicos visitando casas porque son un riesgo para contagio. Entonces, bueno, van a ver, como siempre decimos, muchas curvas que aplanar, no solamente post-COVID, sino empezar a aplanarlas desde ya. Perfecto, doctora. Y, de hecho, con respecto a esto que usted acaba de mencionar de la salud mental, me parece importante también conversar el tema y me parece que usted también lo ha conversado en las semanas anteriores en algunas otras entrevistas, respecto a la importancia de incentivar actividades que también nos mantengan sanos dentro de este confinamiento y tiempo tan extraño que estamos viviendo, también considerando y tomando en cuenta que a veces tenemos una perspectiva desde el privilegio, ¿verdad? en la que un confinamiento en unas situaciones sociales más complicadas que las de otros, pues es una realidad totalmente distinta y pueden ser polos opuestos a la hora de conversar de qué fácil es quedarme en casa cuando tengo las capacidades de hacerlo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la importancia de incentivar ese tipo de prácticas de esta narrativa tan importante en la situación en la que vivimos a nivel nacional, considerando todos estos factores sociales que también nos están afectando en este periodo? Sí, hay muchas acciones que se están viniendo, que se han venido tomando más bien para el tema de la salud mental, sin embargo, nunca son suficientes precisamente por lo que vos mencionas, Esteban, porque no es lo mismo si yo tengo hoy comida en mi casa, tengo el dinero para pagar el alquiler del lugar donde yo vivo y mis hijos están recibiendo clases, aunque sea por internet y yo tengo el tiempo suficiente para ayudarlos con esas lecciones, o bien soy una mujer que vivo en una cuartería donde si no salgo a trabajar hoy a ver qué me gano, mis chiquitos no comen, además tengo miedo que voy a dejar a mis chiquitos solos en ese cuarto y quizás hay personas que me dan miedo dentro de esa misma comunidad, esa persona no va a tener salud mental, por más que usted le diga, vea, si usted se siente mal, si se siente triste, llámenos, porque su tristeza es exógena, no es una tristeza endógena como la que puede tener una persona que diga, bueno, qué tirada, yo estaba a punto de graduarme, ya había conseguido tal trabajo, pero bueno, ahora voy a tener que esperar, pero por suerte como vivo en la casa de mis papás, pues ellos me están manteniendo hasta que todo esto pase, entonces usted va a estar triste, va a estar deprimido y posiblemente reunirse un día a compartir una copa de vino con sus amigos por Zoom, por cualquiera de las plataformas digitales, va a ser que usted el día siguiente se sienta mejor, entonces hay que entender también esto de la salud mental, como vos lo dijiste, Esteban, desde el privilegio, porque no es lo mismo lo que nosotros podamos decir que lo que diga la persona que está pasando hambre, que la pueden echar de la casa, que sus hijos están perdiendo la educación, el otro día salió algo muy triste de los niños que afortunadamente tienen una computadora en su casa con un buen ancho de banda y se pueden conectar y otros chiquitos muy humildes que lo que estudian es con hojas de fotocopias, entonces bueno, ¿quién va a aprender más y quién va posiblemente a surgir mejor después? Son una serie de factores que afectan la salud mental de todos y hay que trabajarlo, y lo primero es entender que esto nos afecta a todos, que nadie es inmune a la afectación de una pandemia, ya sea porque lo atacó el virus o por todos estos problemas sociales que se dan alrededor. Doctora, usted mencionaba hace un rato la gestión del riesgo, ¿verdad? Y yo creo que me gustaría que hable un poco más de eso porque a veces es difícil encontrar un buen punto medio entre la precaución y el pánico y yo creo que hay días que todos vamos de un extremo a otro. Entonces, ¿cómo podemos analizar, verdad? Si es necesario salir, ¿qué podemos hacer y cómo podemos gestionar nuestro riesgo? Sí, yo creo que es importante que ya el país va a tener que entrar a una apertura de actividad económica porque la gente ya no está aguantando. Ustedes ya han visto las manifestaciones de gente, de los estilistas, de las estilistas, de los dueños de gimnasios, que obviamente si está cerrado tienen que seguir pagando alquiler y todo lo demás. Bueno, entonces todo eso va a haber que abrirlo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una de las cosas que hay que hacer es una educación bien fuerte con respecto a autogestión del riesgo. ¿Qué significa esto? Si yo puedo quedarme en mi casa porque no necesito salir a trabajar porque puedo hacerlo a través de una computadora o bien porque puedo pedir seis meses de permiso sin goce de salario en mi trabajo para cuidarme en mi casa o bien porque alguien me puede mantener, porque alguien me va a ayudar en esto, perfecto. Yo creo que eso hay que hacerlo porque reduce la cantidad de gente afuera. Si yo tengo que salir a trabajar, recordar los tres puntos de oro. Lavado de manos, que eso es bueno para todo. Eso hay que hacerlo siempre, no solo en pandemia. El distanciamiento físico, el metro ochenta, que es quizá la medida más efectiva que se ha demostrado ayuda a reducir la cantidad de casos porque obviamente si no me encuentro al virus de frente, el virus no me infecta. Y segundo, perdón, tercero, la utilización de equipo de protección personal, mascarillas correctamente colocadas o una careta que tiene que llegar hasta abajo y tapármela y tratar de ser disciplinadísimo, sumamente riguroso en la utilización de ese equipo. Porque igual, si usted anda la careta puesta y usted lo ha visto, lo hemos visto en ministros, en diputados, en personas de la calle, en comunicadores, en todo mundo, aquí no se salva nadie. Anda la careta y se la están subiendo y se la dejan aquí como una visera o se la quitan y la ponen sobre la mesa y la vuelven a coger y se la ponen. O sea, si usted se pone la careta se la va a tocar solamente para retirársela y la va a guardar en una bolsa, idealmente una bolsa de papel. Si usted anda una mascarilla se la va a poner y cuando se la va a quitar tiene que desinfectarse las manos y meterla en una bolsita, una bolsita de plástico, una bolsita de papel y cuando se la va a volver a poner, volverse a limpiar bien las manos y ponérsela. Esto es una rutina que cuesta mucho que la gente siga. ¿Por qué? Porque es difícil que a uno no se le olvide y llegó, me quité la careta, la puse sobre el escritorio, vino alguien, me la puse y ya la contaminé. Pero bueno, hay que tratar de mantener esa disciplina y esa rigurosidad y a todos nos puede pasar que lo utilicemos mal, pero tenemos que estar conscientes que la mayor parte del tiempo tenemos que usarlo bien. Doctora, y cambiando un poco la dinámica de la conversación, y siguiendo sobre la línea de innovación que es parte central de SmartUp como tal, tenemos una consulta respecto al manejo de la vida pública, ¿verdad? Como en su caso como figura pública, como ministra de nuestro país, nos gustaría resaltar algo que llama muchísimo nuestra atención, lo cual es su autenticidad, ¿verdad? a pesar de la visibilidad en diversos medios, usted es una persona que se ha caracterizado por siempre tener posiciones muy definidas y también hasta mostrar en ciertos momentos sus gustos personales en medios como redes sociales, ¿verdad? su conocido amor por el Deportivo Zapriza o situaciones como las de hace unas semanas de la famosa visita a la playa a Villa Azul, ¿verdad? en la que toma situaciones con humor y me gustaría preguntarle desde su experiencia cómo se logra mantener esa integridad y autenticidad a pesar de tener tantísima visibilidad. Bueno, primero muchísimas gracias por el comentario, se agradece que así lo sientan, yo creo que es que uno tiene que ser igual en todos los ámbitos de la vida, yo no puedo ser diferente con ustedes, diferente con la familia, diferente con lo que hago en el hospital, porque si usted empieza a jugar el rol de los papeles, de cuál es el papel que yo voy a representar hoy ante los jóvenes, cuál es el que voy a representar ante los adultos mayores o cuál es el que voy a ser con mis amigos, o sea, usted no puede tener, no puede andar en el juego de las caretas poniéndose una un día, poniéndose otra, porque primero se le olvida, número dos es súper incómodo y número tres, la gente se da cuenta de que usted está representando un papel, entonces lo mejor es ser siempre el mismo tipo de persona y no darle como muchísima importancia a tonteras, eso de la playa la verdad es que más bien fue súper divertido, ¿verdad? Y ahora más bien me molestan porque cuando, como ahora he tenido que estar dando algunas entrevistas que son del hospital, donde es el hospital el que las autoriza, entonces pongo un fondo de pantalla del hospital, entonces me molesta, y dice, ¿qué le pasó? no está en la playa, entonces le digo, no, no, es que esto es para que mi jefa no sepa en dónde ando, claro, porque en realidad es que es divertido, no es una cosa que sea ofensiva, por supuesto que ya cuando la gente se va al cuerpo, ya quiere como ofender, quiere andar buscándole a uno lo que sea, ya es feo, yo cuando era ministra molestaba que yo les decía que yo reciclaba la basura, no por convencimiento ecológico, sino porque sabía que alguien me la iba a registrar a ver que encontraba, entonces que mejor yo de una vez la reciclaba, entonces básicamente era obviamente broma porque sí tengo espíritu ecologista, pero son de las cosas que hay que tomar en cuenta, pero bueno, la verdad es que es divertido. Buenísimo, doctora, para ir cerrando la conversación, nosotros la semana pasada o el episodio pasado conversamos con Don Roy Zúñiga que es un profesor de Incae sobre la importancia de los negocios con responsabilidad social y acción social y creo que hoy en medio de una pandemia más que nunca es muy importante que también estos actores de negocios o emprendedores o incluso gente que está innovando desde su casa con cualquier producto que sea, tomen también esa responsabilidad porque al fin puede ser responsabilidad individual, el gobierno puede decir todas las medidas correctas y va a depender de uno que las acate, entonces nosotros queremos reforzar ese mensaje de que podemos ser agentes de cambio en nuestras propias burbujas, en la gente que conocemos, de ser responsables en medio de esto que no podemos volver a la normalidad que conocemos porque todavía hay un gran riesgo. No sé si usted quiere compartir un mensaje adicional para reforzar ese mensaje. me parece muy importante lo que estás mencionando porque creo que si algo bueno podría traer esta pandemia es que nos vuelva a enfocar en cuáles son las cosas más importantes que nosotros como sociedad tenemos y sin lugar a dudas la solidaridad es una de ellas, ¿verdad? yo puedo tener un negocio y recuerden que el problema lo tenemos con la pobreza, contra la pobreza, no tenemos problema con la riqueza, ojalá todo mundo fuera rico que tenga todos sus problemas resueltos, así es que ojalá hayan muchos emprendedores pero que no olviden ese tema social tan importante que es tratar de que otros también estén bien. Incluso una vez comentábamos que aunque sea por egoísmo usted debería de ser solidario porque usted puede vivir en un condominio totalmente cerrado, tener guardas de seguridad, tener un automóvil blindado, tener un helicóptero en el helipuerto de su casa que si vive rodeado de un barrio pobre donde todo el mundo está mal usted tampoco va a estar bien. Así es que incluso hasta por egoísmo es buen negocio ser solidario. Así es que si pudiéramos nosotros tener esa solidaridad de ayudar a los otros de entender que el país es uno solo a mí me duele mucho ver esta división tan terrible que hay que los empleados públicos somos corruptos que no que los empresarios son unos tagarotes que todo lo quieren para ellos que todo se lo lleva el empleado público que no se han sacrificado en esta pandemia que solo los privados se han sacrificado y los que están en privado bueno que es que si los de está en el lado público bueno es que si esos pagaran impuestos todos estaríamos bien o sea no podemos seguir generando esa olla ese caldo social hirviendo porque en algún momento nos vamos a quemar y creo que si la pandemia nos debe dejar algo positivo es que tratemos de volver a tejer valga la redundancia ese tejido social que está un poco roto y que nosotros tenemos que que surcirlo para que sea de nuevo una malla resistente completamente y ya para ir cerrando con este con esta conversación queremos hacer una pregunta que más bien ha sido como ya una tradición que queremos meter con cada invitado que sería su opinión personal cuáles serían para usted los tres ingredientes que componen para una persona exitosa la paz consigo misma o consigo mismo yo creo que eso es fundamental la cantidad de afectos que logre ir construyendo a lo largo de su vida rodearse de las personas que uno sabe que esté bien o mal o esté peor o ande uno de malas nunca lo van lo van a a dejar ¿verdad? yo creo que esa parte de construir afectos es a lo largo de la vida lo que más más deja y también el otro sería un sentido social un sentido de pertenencia de sentir que lo que yo hago va a afectar a los demás yo diría que una persona que lograra alcanzar esas tres cosas fue una persona exitosa en su vida gracias doña María Elisa más bien entonces ya para concluir nos quedamos entonces con ese mensaje de ser agentes de cambio ¿verdad? en medio de toda esta situación que vivimos la responsabilidad recae en todos nosotros es un tiempo extraño el que estamos viviendo pero es un tiempo para estar unidos y también pues tener en mente la mejora de todos nosotros y ser esos agentes de cambio en nuestros círculos nuestras familias nuestros amigos y todos podemos salir adelante de esta situación de verdad que ha sido un enorme placer conversar con usted y le agradecemos muchísimo el tiempo que nos brindó no muchachos estamos a la orden y realmente ustedes son nuestra esperanza yo sé que tremenda carga les dejamos en los hombros pero cada vez que yo veo las cosas tan lindas que están haciendo ustedes como jóvenes pienso que Costa Rica tiene un buen futuro así es que espero que dentro de 20 años no sea yo la que los llame para regañarlos porque no cumplieron las expectativas muchas gracias por ver nuestro episodio esperamos que hayan disfrutado muchísimo de la conversación recuerden que también pueden escucharnos en Spotify y Apple Podcast y acá les dejamos todos los links a redes sociales para que puedan seguir nuestro contenido nos vemos ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!